Maete Perroni que de repente en redes sociales empezaron a decir que estaba embarazada. ¿Cómo? ¿Verdad o no? No, no fui. Que si Claudia Martín estaba con este producto y llegó Maete Perroni y demás. Válgame. El chiste es que no está embarazada. Es una noticia que el día que sea verdad, yo voy a ser la primera en querer compartirlo con todos ustedes porque es una bendición. Y cuando eso suceda yo voy a estar más feliz que poder decirlo. Pero bueno, creo que es una vez más una prueba de cómo se comunican tantas cosas sin realmente saber cuál es la verdad. Y bueno, a esto nos dedicamos, estamos expuestos todo el tiempo, pero no, no es así. Cuando así sea yo lo voy a contar más que feliz. Oye, es que es para una revista y tal vez por eso ahorita no lo quieras confirmar con nosotros. No, no, véanla y ya van a ver que no es así. Bueno, yo creo que de la moda lo que te acomoda. Creo que la moda mexicana tiene muchísimo que ofrecer y muchísimo que dar. Y yo me considero una mujer que es 100% fiel a nuestros diseñadores mexicanos. Creo que hay muchísimo talento en nuestro país. Estoy muy feliz, estoy muy contenta. La verdad es que estoy muy, muy realizada. Y creo que es lo más importante. Cuando uno vive en conduencia y se manifiesta como tal, creo que no puede ser diferente. Creo que el corazón, la mente y el alma se acomodan cuando las cosas son desde el mismo lugar. Creo que algo que ha sido muy importante para mí es que regreso a mi origen, regreso a mi base, a mi punto de partida que es mi familia, que es lo más importante. Y algo que creo que para todos funciona cuando nos vemos ante una situación así es recordar que lo que diga el otro no determina realmente quién eres. Tú sabes quién eres, tú sabes cómo haces las cosas y tienes que tener esa fe, esa confianza en ti. La decisión no tengo nada que decir. Es un proceso que va a tomar su curso y en su tiempo y forma ya les compartiremos cómo van las cosas. Ahí está Maite Ferroni dejando claro todo. O sea, bueno, un embarazo no se puede ocultar para nada. Oigan, más adelante en el Chismorreo, en los ensayos de los noventas poptours. De staff, de artistas, de músicos, de las más de 350 personas que están trabajando para que este noventas poptours sea lo que siempre fue. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. ¡Hombre!